Muy buenas señoras y señores, estamos en el Watch Dogs 2, vamos a continuar, no hemos podido acceder al lugar este Eso lo voy a tener que mirar fuera de cámara en algún momento a ver como se llega ahí Lo que vamos a hacer van a ser estas misiones secundarias, ay mierda, espera, espera, un momento Espérate, joder, a ver, quiero viajar rápido aquí, vale, espera, marcamos y viajamos rápido Ahí está, a la tienda de ropa esta que está cerca, quinto vídeo creo que es este ya, vamos a ver si podemos hacer esto Y nos ponemos con la principal, creo que hay que piratear tres teléfonos por la zona esta a la que estamos yendo, vale Y la otra misión, a ver como era, la de los cajeros, mierda, la de los cajeros automáticos Es Operación secundaria, el último dólar, es esta la verdad Son, vale, son cinco como mínimo Y estas son tres, pirateo de teléfonos Sí, cero de tres, vale Vale, así que vamos a hacer esta misión secundaria, vale Y después si sobra tiempo haremos la principal, a ver Pero en este juego la verdad es que me va, me va a encandilar y todo el asunto de hacer secundarias para poder obtener la mayor cantidad de puntos de investigación posible y mejorar bien el personaje Eso va a ser un gran aliciente No lo hice en el Far Cry, pero porque en ese juego me daba pereza En este, en este la verdad que pereza poca Así que bueno, a ver Ah, pero hay que acceder también de forma física y trepando sitios, creo Madre, amor hermoso Uy, se ha caído la moto Pero vamos a sacar el cuadrirotor este Pero creo que sí, que hay que acceder de forma física A ver, espérate No, no hay que acceder de forma física No Te dije que pillaría virus si intentabas liberarlo Pero la actualización del software fue bien Ja, ja, ja El sistema no se actualiza en un teléfono librado Virus Mierda Carita triste, carita de sad Y no se entera de que le estamos hackeando Como mola Josh, he encontrado otro teléfono con zombie ¿Y lleva CTOS Mobile también? Sí, y se actualizó hace poco Esto es exasperante No entiendo qué es lo que intenta hacer Le seguiré el rastro ¿Cómo que le seguiré el rastro? ¿No me ha contado? ¿No me ha contado, no? Espera, a ver ¿Me ha contado o no me ha... ¡No! Es que estaba la poli... A ver, un momento ¿Por qué cojones hay tantos pitos por alrededor? ¿Me ha contado o no me ha contado? ¿Me ha contado, no? Sí Sí, 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 sí ¿Qué pasa ahí atrás? Uy ¿Por qué? Pero se no ha ocurrido nada Para que llame la gente al 911 ¡Ay, Dios mío! A ver Pero carril específico para bus Un bus Y pasan a camionetas de la prensa Muy bien A ver Vale Cuadrerotor otra vez ¡Joder! Tío Es que a lo mejor puedo trepar yo mismo Sí Un poco guapada la forma de trepar, por cierto Sí Míralo aquí Sí Aquí no hará falta usar el cuadrerotor ni nada La incidencia dice que los problemas empezaron a instalar la actualización de Z-Mobile este mes Pero no se ha publicado ninguna Es probable que su dispositivo haya sido infectado por malware Gracias para elegir Blue Mobile Colaboran en una clínica abortista ¿En serio? Creo que el aborto está prohibido en España ahora mismo Aunque no estoy seguro, ¿eh? Bien Estoy empezando a comprender parte del proceso Intenta propagarse a través de puntos de acceso infectados ¿Para? Aún no lo sé Pero es Haddock, seguro Está organizado como el código del primer zombie Aunque los sistemas sean diferentes ¡Mierda! ¿Qué pretende? Seguiré buscando Vale, queda uno nada más Ese salto ahí para quedar más chulo Si no te estás luciendo ante nadie, hombre Deja de hacer esos saltos Vale, el último está aquí Está en el subsuelo, creo, ¿eh? ¿O no? No sé exactamente A ver Aquí en la derecha Vale, vamos a pararnos Cuadro y rotor Para acabar antes Ya que no hace falta presencia física Para esto Debería hacer falta presencia más física Pero bueno, vale Eh, quedamos en cerebros Otra vez eso de los cerebros ¿Qué cojo cerebros? ¿Qué coño está pasando? Algo del autocorro cerebro Creo que tengo un virus que te hace poner la palabra cerebros al final de cada frase Otro ataque de zombie Otro ataque de zombie Otro ataque de zombie Y otra vez es a través de CTOS Mobile Así que podemos confirmar el método de transmisión Josh, te lo envío Espera Creo que ya sé lo que pretenden con zombie ¿Sí? Está infectando otros teléfonos cercanos No lo imaginaba Vamos a tener que hackear más teléfonos todavía Vale ¿Y por qué no? Venga leyendo nuestra moto El perro este Una hoja de árbol cayendo Qué chulo eso Vale Ya está entonces Esta parte de la misión Porque toda la misión va a ser que no Yep A ver, ¿dónde está la misión esta? Ah, vale Está aquí Está aquí cerca Vale Sí, ya he pasado de la moto Porque si no Me voy a acabar estrellando Me conozco Y soy bastante malo Manejando vehículos a dos ruedas En fin Dios, qué Sonido más suave Tiene el motor de este coche, ¿no? Se nota que estamos en la era moderna, tío Cada vez las cosas con menos sonido En fin Esto es un territorio restringido Así que vamos a sacar el cuadril rotor Para evitar meternos ahí Y hackeemos Ah, esto es en presencia física Me imagino, ¿verdad? Ay, mierda Espera, espera Ah, no Esto no es asunto vuestro Dexec No volveré a avisarte Deja en paz mis cosas Haddock Vale, pues no tenemos por qué meternos aquí Por lo que veo Que no sé por qué este sitio está restringido ¿Qué cojones? Aquí hay algo Valioso, creo Una bolsa de dinero, eh Para que la gente no lo buscara Una pregunta ¿Por qué un indigente? Sabe que el tío extenderá el virus zombie rápidamente Piénsalo Va a sitios transitados para pedir dinero Seguro que si ubicamos los primeros puntos de infección Coinciden con su rutina Así se propaga como un virus biológico Exacto Y por cierto Me ha dejado un mensajito Quiere que nos retiremos No nos vamos a retirar Pero si ya tengo el antivirus Puede propagarse a toda leche Y desinfectar cualquier teléfono con zombie 2 ¿Lo lanzo? Si, ¿no? Habrá que comerse el cabreo de Haddock Aunque convendría estar atentos Por si podemos compensarlo de algún modo Sería un buen aliado para Dedsec Y dos bolsas de dinero ahí Con razón ese lugar está vigilado Bueno Ya iremos a cojarlas o algo Yo qué sé Hay un montón de cosas por hacer realmente Vale ¿Se ha desbloqueado otra nueva misión? ¿O de momento nada? No, de momento nada Así que ya podemos ir a por la principal Esta aquí Así que Ahí está Sí Suponía que esto no nos llevaría mucho rato Y ya en el anterior vídeo Fue completo relleno Así que Creo que mejor Creo que mejor Creo que es mejor Que continuemos con el progreso principal ya Porque ¿Qué si no? Al final Nos metemos 400 millones de vídeos Haciendo cosas secundarias Y tampoco me conviene eso ¿Qué? ¿Hola? ¿Me han dejado de marcar la misión de repente? ¿Qué cojones? Ah, tengo que encontrar los datos claves ¿Verdad? ¿Y esto es de la historia? ¿En serio? Fuck Vale Bueno, vamos Voy a tener que inspeccionar este lugar entonces Entiendo Pues Aquí están Ahí Ahí Oh Oh ¿Eres el único que hay por aquí? ¿Sí? ¿Estás seguro o juego? Me parece muy raro eso Vale, no Ah, vale, vale Hay tres tipos aquí Wow ¿Hackear qué? ¿Esto qué es? Información sobre operaciones Lo que se me está ocurriendo es flipante ¿Funcionará? Tres Dos Uno No ha funcionado como pensaba Pero no ha estado del todo mal Pensaba que La onda expansiva Mataría a todo el mundo de golpe No Eh, Marcus Busca a Grönch en el garaje cuando estés Vale ¿Qué es eso? Nadie, nadie, nadie No es nadie Quita Eh Mira, y puedo aprender esta habilidad sin más Creo Ah, vale Necesito adicionalmente cuatro puntos de investigación Me dicen Ah Ah, vale Esto es para el nitro Vale Vale, espera A ver Un momento ¿Necesito esa habilidad para la misión? No creo, ¿no? No sé Bueno, la misión está de aquel lado Así que Vamos allá Bueno, no ha salido del todo bien Lo que pretendía Pero al final no nos han hecho nada Hemos escapado a tiempo y demás Pero tenemos un punto de búsqueda, eh Habrá que andarse con ojo Pero ¿dónde coño está la misión? Vamos a hacer un viaje rápido A lo mejor si nos persiguen no podemos En serio Nos están buscando La policía Con un punto de esos de búsqueda Y aún así podemos hacer viaje rápido Qué raro, tío En este tipo de juegos Normalmente te piden Que pierdas a tus perseguidores Pero aquí no hace falta del todo No me estaban persiguiendo en ese momento Vale, pero Tenía un punto de búsqueda Ya no lo tengo Vale Bueno, pues Sí, así vamos más rápido Yo que sé ¡Ah! Pensaba que iba a tardar menos en abrirse Aquí tenemos que montar En el coche fantástico Mola Sí Le apodo así El coche fantástico ¿Algún problema? ¿Eh? Los hackers adoran los retos Bueno, aquí sí que va a sonar Una canción protegida Pero esta Si puedo la dejo Porque Tiene Incidencia directa en la historia ¿Me explico? Nah, tiene Tiene pinta de que esta es una del propio juego Le están modificando El coche aquí No sé si puedo hacerlo más rápido o qué Vale, tíos Vamos a arrancarlo Y este tío con su MacBook Apple al poder Por lo que veo Por parte del tipo de la máscara Creo que le están tratando de acoplar el nitro ¿Verdad? No, no Espérate Una modificación absoluta Incluso por la parte de fuera ¿Eh? Death check Con graffiti y todo No sé Yo veo un vehículo así por la calle Y me altero, ¿vale? Y llamo hasta la poli y todo Para que saquen de la circulación a un vehículo así No entiendo que Hayan modificado el vehículo Para hacerlo hasta provocador Diría yo Ah, pero no parece importar Que saquemos el vehículo afuera Nadie nos busca Baby, baby Vale, esta canción sí Que es protegida parece Pero bueno A ver si la puedo dejar Ojalá que sí ¿Eh? ¿La podemos manejar por control remoto? ¿Really? ¿Preparado? ¿Una carrera? Anda Vale, espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Lo siento Pero si no estamos en secuencia Paso de escuchar canciones así Así que Esto sí estamos en secuencia de vídeos Si no, prefiero que no, ¿eh? Tío, qué guapo, tío Una carrera Es que no puedo Ah, no sé Le hemos puesto el nitro Vale Pero no puedo usarlo por mi cuenta A menos que me ponga la habilidad, ¿eh? Pero en esta misión sí podemos usarlo Vale, vale, vale Espero Es que estas carreras son ilegales Es normal que me persigan De hecho parece que nos tienen que perseguir sí o sí Aunque no haya poli viéndonos directamente Curioso Seguramente algún ciudadano ya ha denunciado incluso la apariencia del vehículo No me extrañaría No me extrañaría No me extrañaría lo más mínimo Pero George, ese coche no tiene conductor No Lo estamos controlando a distancia Es el futuro, tío El futuro está aquí Y Watch Dogs ¡Ah, mierda! ¿Puedo hacer hackeos incluso estando en el vehículo sin conductor ni nada? ¡Joder! ¡Ah! ¡Acelerón! Vale Creo que se acaba la carrera aquí Así que ya podemos poner de nuevo La musiquilla Vale, no No, 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 no Sigue sonando, tío Pensaba que había terminado Y pensaba que eso era la meta No lo era Yo lo lamento, pero es lo que hay Estamos simulando que somos el conductor de la... De la vehícula De la película Esto se está registrando en las cámaras de al... ¡Ay, ay, ay, ay! Las cámaras de al... ¿Algo? Sí, es una maniobra publicitaria Pero no por el estreno de ninguna película, ¿eh? A menos que le cambiamos el nombre de la película Y la pongamos bajo nuestro uso de licencia o algo así No lo lleva a la ciudad No lo lleva a la ciudad ¡Ah, fuck! ¡Dios, vaya ostión! Que le acabo de meter a ese He pegado a ese coche como una lapa encima ¡Uh! ¡Ah! Esto... ¡Que no me mueva! Ya me moví ¡Hala! ¡Ay, mierda! Ahora sí que no me estoy moviendo ¡No! ¡Qué cagada, por favor! El vehículo debe de estar hecho mierda ya Dios, es largo el recorrido este, ¿eh? ¿Está siendo una carrera con desarrollo de vueltas? ¿O no? Y en los terabytes también Ya que estamos Que estamos en una era tan moderna Que los terabytes deben de ser algo ya estándar ¡Uto autobús! ¡Uto autobús! Es la segunda vez En este juego con autobús me jode ¡Dios, Dios, Dios! Estas otras vías Madre mía Si es que cada vez hay más poli ¿Dónde estará la meta, tío? ¡Ay, Dios mío! Y no Con meta no me refiero a la droga ¡Ah! ¡Dios, tío! ¡No! ¡Hostia! ¡Ay, me... ¡Mierda, tío! No puedo repetir esto, ¿verdad? He cancelado la secuencia Y quería pausar la partida Para poner la música ¡Joder! Pues nada Se lo veré a alguien esto Lamento haberme saltado esto A ver si puedo repetir la misión O algo Corto Y cuando llegue ahí ¡Es que no sabía dónde era el final! ¡Coño! Y encima se ha cortado esto No sabía dónde era el puto final Es que lo de las músicas Con licencias Y me jode, tío Me jode y mucho Joder No quiero dejarlas A lo mejor A lo mejor ya estás apetado y todo Pero me he saltado la secuencia No aparece ni ponteña de carga Ni nada Joder Si, una putada, tío Una putada Yo pensaba que seguiría el recorrido Yo pensaba que iba a ir Enmarcadero aquel recorrido Vale Voy a pausar o algo Hasta que salte esto No sé qué hacer Pausamos No sé qué ha pasado Pero, vale Se reactivó esto El coche se ha estrellado en el suelo No sé qué cojones Ha ocurrido aquí No sé si he omitido la secuencia No, no entiendo nada De nada De nada Joder Si las misiones se pudieran repetir, tío Vale, vale Ahora no me saltaré esto Solo que la secuencia la veremos en música ahora Joder Y estalló Las cifras siguen en aumento Hemos dado en el blanco Sí, pero ¿Seguro? ¿No lo crees? No, o sea Sí, mira las cifras Pero No sé si ¿Qué vamos a hacer? Hemos destrozado a media ciudad En serio, digo Apuntar más alto Joder Eso estaba pensando Ay, Dios Se pueden repetir las misiones Sí, miren Se pueden repetir, tío La repito fuera de cámara Y muestro la secuencia ¿Estáis mirando? Con una música y tal ¡Aj! ¡Qué puta rabia, tío! Ya sé Es como Tristube.com El canal de la gente triste ¿O que sí? Yo sí que estoy triste ahora Tengo cara de sufrimiento ¿Me cago en la puta? Míralos En fin No se trataba de hacer una marca En la carrera esta, ¿eh? Para nada ¿Está haciendo yoga, eh? ¿Cómo me lo parece? Es una pena que no podamos pausar el juego en las secuencias No creo que se pueda, ¿no? Es que si Si intento hacer eso Capaz que quito más secuencias Y no quiero Puta rabia, tío Vale, ya está Ya podemos reactivar las cosas A ver Puta madre, tío Es que me jode Me jode la mierda esta Que suenan canciones Dentro de vehículos Y no podemos desactivar Ya en el mafio me pasó esto Ya A ver Quiero mirar a ver una cosa A ver Esta misión está cumplida ahora, ¿no? Sí Repetir misión, tío Sí Es increíble Yo me lo creo ¿Los mejores numeritos de Jimmy Sisca? Ay Dime que no ¿Y qué haremos al respecto? Acércate al espacio del hacker cuando puedas Y buscaremos la mejor forma de devolverlo Pero si estoy aquí Estoy en el espacio del hacker ya A ver, espera un momento Vale Que nos tienen que dar la misión por válida primero Joder Vale, nos acaban de dar seis puntos de investigación Perfecto Vale Vale, 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 vale Artículos adquiridos Mira, un coche de petición, una gorra y una chaqueta Falsos profetas Vale, la siguiente misión principal Ok Más misiones Venga, tío Vale Pues vamos a repetir la principal Para ver bien las secuencias Vale ¿Puedo repetir cualquier parte de estas misión? Ah, no Esta misión no Pero da igual No se repite, tío Espérate Jaquea y corre Consigue el coche Esta es la última parte de la misión, ¿verdad? Vamos a mirar, a ver Quiero mirar esto Ay, qué bien que se pueden repetir las misiones, tío Qué bueno Y espero que se muestren las secuencias y demás también Vale A ver, con el Star se omiten la secuencia Los hackers adoran los retos Ah, no se pueden omitir las secuencias Espera, voy a pausar entonces Ah, no, espérate con el B Vale Vale Pues ahora voy a volver a hacer esto por mi cuenta Solo que ahora con la música activada Veremos la secuencia del final ¿Sí? Para hacerlo bien Porque si no Así que nada Ahora volvemos Vale Vale, 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 vale Vamos a ver la secuencia como debió de verse antes ¿Sí? Venga Vale Eso es lo que tenía que pasar Que el coche se estrellara ahí en la hierba, ¿no? Vale Vale, vale, vale Eso es lo que tenía que pasar Vale Vamos a volver a ver las secuencias En lo que ahora las músicas estarán activadas Como tiene que ser En las secuencias sí quiero que la música esté activada En las secuencias sí En lo que es el juego no Claro, no marcaban la meta al final Y ahí ha pasado lo que ha pasado En fin Se repite entonces la secuencia Y lo he hecho la primera Sin problemas fuera de cámara también estos A mí son bastante sencilla De hecho me ha salido mejor el recorrido que la primera vez En el primer intento me estampé contra la policía Me estampé contra un muro bajo y todo Y aún así No me llegaron a destrozar el vehículo ni nada Ahora ¿Veis? Ahora sí suena musiquilla ¿Tristube? ¿En vez de YouTube? No, no Tristube ¿Y cómo sería el de...? ¿El de la felicidad, tío? ¿FelizTube.com? Es su propia marca Lo sigo desde que accedieron a nuestros servidores Por Dios, no me grites al puto oído Usa tu voz interior, ¿eh? En fin San Francisco, no sé qué dice en su comiseta San Francisco Athletic No sé yo qué tan atleta será este tipo, ¿eh? Lo mismo es un mindundi Serán discretos Que se cree un atleta profesional cuando... No le llegan ni a la suela de los zapatos Pero ni a la... Pero ni a la más mínima suela de los zapatos A un profesional Bueno, ahora sí podemos continuar No sé qué podemos hacer ahora A ver, tenemos el impresor aquí ¿What the fuck? Ah, vale Como que nos están devolviendo al lugar actual Y por eso esta carga, ¿verdad? Vale, 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 vale Nuevo operación disponible, Jaume Tío, cuántas cosas Pero, ¿por qué me devuelven fuera de... Del recinto hacker este? Si yo cuando le di a repetir misión estaba aquí abajo Ay, Dios mío Que quiero mirar a ver si puedo comprar... Algo, tío No sé cuánto dinero tengo de todos modos Pero... Yo qué sé No me interesan mucho las noticias, pero bueno No lo voy a quitar por vosotros, venga Los documentos revelan una colaboración constante No es por... Ah, que tenemos una misión con... Citara también Crear desde el vehículo de alta tecnología Que aparece en el último taquillazo del estudio CyberDriver Ay, Dios ¿Cuánto tengo, tío? 29.000, vale Y amenazó con medidas legales contra la empresa espacial En serio, no podemos comprar nada Pero me cago, ¿eh? Aunque por lo menos está disponible la misión para la chica esta La película, lo que convirtió a CyberDriver en el éxito del año El éxito del año El estudio aún ha presentado cargos contra el grupo de hackers Seguiremos informando Tranquila, señora de las noticias Ya los presentarán tarde temprano Marcos, tengo una cosa que enseñarte Madre mía, otras cosas No, pero venga desde 30 a 1 En contra Pues es mejor quitárselo de en medio Te veo pronto Vale Tenemos otra misión más A ver Vamos a hablar con esta Eso, eso Quítate los cascos Que si no no escuchas lo que te tienen que contar En New Dawn se están poniendo gallitos Han retirado el vídeo de captación de las redes sociales Y amenazan con demandar a quien lo aloje Esto nos va a costar seguidores Retirado por copyright Cansinos No son cansinos Esto es una declaración de guerra A mí no me censuran New Dawn es una puta estafa Ricachones Que malgastan su pasta en un club elitista de mierda Esto es como si se pretende Esto podría ser grande Nadie va a ponerse de parte de esos gilipollas Salvo sus miembros Subir Una serie o una película a Youtube Y que no te haces sur Esto es como si se pretende algo así Sitara A darles por donde amargan los pepinos Hay ciertas cosas que tienen que ser censurables Si o si Aunque tú no quieres Aunque no estés de acuerdo Si que es así Que es una pena Que no se pueda subir ese contenido a Youtube Es su portavoz más reconocido Pero es Jimmy Siska Cuando era pequeño Tenía sus gafas Y el cuello levantado Y me sabía de memoria Heridas abiertas Tío Y yo Tengo hasta La fiambrera Mola En perfecto está Mola Pero Siska Cualquiera me lo sé Tiene que haber otra forma ¿Verdad? No sé yo Y el tío este Tratando de arreglar No sé qué cosa Esto es una misión principal Lo que acabamos de acertar ¿Verdad? Podríamos hablar con él Y joder Sus relaciones Con New Dawn A lo mejor así Deja de ser tan capullo Así podré ponerme sus camisetas Sin sentirme otro capullo Un momento ¿Has dicho Empotrarnos? No tiene mucho sentido En ese contexto Salvo Vale Vale Centrémonos en Siska New Dawn Empotrarnos Me ha sonado hasta mal Y todo Si nos llevamos su archivo ¿De acuerdo? Sí Hablaré con la gente Y nos vemos después por allí La citarra hasta Tiene las pestañas De color verde Pintadas a base de grafiti O me lo parece Dead sick Los depredadores Llevan demasiado tiempo O aprovechándose De los débiles Al amparo de la religión Otra vez esto La iglesia de New Dawn Es un fraude De un deguer Pero es un retrete Se asciende según El peso financiero La lealtad se consigue Mediante el miedo Y el chantaje Creen que son intocables Pero Esto va a cambiar Dead sick Revelará El auténtico objetivo De New Dawn Ayudadnos Coged una máscara Y protestad En centros locales Que sus líderes Se van a desacelerar Pero guardad Anonymous, tío El tío de ese De la máscara Que habla Estos son los Anonymous Pero en versión Videojuego Los de ese A ver Se han activado Varias misiones Principales Creo A ver Se ha activado Esto Falsos profetas Desafío Eckhart Operación Sí Son dos misiones Principales Como mínimo Wow ¿Y esto qué es? Ah, para descansar Ok Dios Y Tenemos La activación De otra misión Aquí ¿No? Renete Consitular a la protesta Vale Falsos profetas Bueno, pues podemos ir ahí ¿No? Directamente No sé Sin contemplaciones El tipo ese Con la guadaña Si la muerte Ven aquí Que te voy a Cortar en pedazos Aunque no tenga que reclamar tu cuerpo Yo lo reclamo De todos modos Porque sin la muerte Me gusta matar Por cibersión Y vengo en una furgoneta De la prensa No, a ver Discomperación Vale, no sé qué es eso Iniciar misión Vale Iniciemos Sí, nos apuntamos nosotros También a la protesta Sí Oh, nos ponemos la mascarilla Dicho sin ganas Ninguna Por la chica esta Por la citara Por la sátira Iba a decir Pero bueno Vale, tengo que meterme aquí Y robar los datos A ver que puedo sacarle a Sisca Estamos a punto de entrar en combate Con esos cabrones Necesito cualquier cosa sospechosa Que encuentres Pero es que Si queremos seguidores Tenemos que generar mucha rabia ¿No podemos inventarnos algo? Si nos pillan mintiendo Tildarán de mentira Cualquier afirmación Que haga Dedcek No te preocupes Si la han cagado Encontraré el reguero de mierda Ese es mi Marcus Con sus metáforas Elegantes A mandar Espérate Tenemos que hackear Algo ahí abajo Incapacidad para activar la descarga No Vale Hemos puesto una cámara Incluso en un portátil aquí Uy, todo el mundo puede pedir refuerzos aquí ¿Hay alguna forma de entrar Por una puerta trasera o algo? Molaría, tío Porque si solamente se puede entrar por la otra La principal Lo llevamos jodido Ah, mira Puedo que tengamos que usar el saltarín aquí Ábrete Oh, fuck Hostia, eso no ha estado Nada bien ¿Puedo noquearle o algo con el robot? No creo, ¿verdad? Ah Hola A tomar por culo No sé cómo entrar, tío Y ahora no lo tengo No sé durante cuánto tiempo Supongo Ah, mira Por aquí, tío Guau Nada, nada Que estoy noqueando Guardias de seguridad aquí Como si no hubieran mañana Eso está ocurriendo Me voy a tener jodido Si me descubren Pero es lo que hay Espérate A lo mejor los puedo traer aquí Abriendo la puerta No, no, no Aún no me he ido De momento Otro fuera Vale, es un civil Aquel de allí No hay problema Esas dos señoras son civiles Nada, nada, nada Nada que le con... ¿Por qué cojones Tienes un portátil en la mano? Oye, como... Como alertéis A los guardias de seguridad A vosotras Meto un capón Que os voy a dejar Para el arrastre, ¿eh? Os voy a meter la ostra De vuestra puta vida Directamente Ese tío no es vigilante Ni es nada, ¿verdad? No creo, no Y ese tío viene Ahora le hacemos... Le ahogamos Con la... Cuerda esta que tenemos Vale, tengo que hackear Aquello allí Vale, creo que es de aquí Ya llego ¡No! Me cago en todo Esto Perfecto Eso no sé para qué es Pero bueno Debe de ser para poder Abrir la puerta principal Oh, 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 oh ¿Qué coño me está viendo, tío? Ha comprado unos terrenos Lejos a la ciudad ¿What? ¿Pero qué? ¿Qué dices? ¿Me está bien? El de ahí arriba ¿Ah? No puede ser ¿Pero qué coño me está viendo, tío? Pero si tú no estás mirando hacia aquí Tenemos la descripción del objetivo Esperad confirmación Ya se está liando Mucho Vale Aquel de interrogante Ahí arriba Ese es el que... Vale, están viniendo todos De repente It starts with you Esto empieza conmigo Y acaba con ellos Eso es lo que tengo que hacer Acabar con ellos No es la mejor idea Que he tenido En mi vida Ponerme A pelear con estos Pero No parece que esté Precisamente sobrado opciones Si quiero acabar con esto A una velocidad Más o menos elevada Vale, ya está Ya estamos Ya estamos Tendremos que estar aquí físicamente Me imagino, sí Para descargar estos datos Perfil Vale, ahora tenemos que estar ocultos Un rato Un rato Bastante rato, eh Esto parece una especie De biblioteca, ¿no? En lugares de donde estamos Tiene aire así A biblioteca De la hostia Puta Bueno, podemos salir Del círculo azul este, eh Porque si no No se vacía el hackeo Me parece A ver si resolvemos esta misión Y ya está Ya dejamos el El vídeo 344 balas No sobra munición En este juego No, no No hay munición abundante Apenas Vale, no está viniendo nadie Así que perfecto No les ha dado tiempo A avisar refuerzos He tenido suerte Es que si llegan a avisar refuerzos Estoy jodido Vale, tengo que salir, ¿no? Ok Vale, vamos a salir con estilo O Demasiado estilo A lo mejor vale No, no tanto Espera Guardamos el arma Perfecto Y final Creo De la misión Vamos a coger este coche mismo Sí, 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 sí No me están buscando ni nada Perfecto Y eso que he disparado Y todo ahí dentro, eh Que podría haber avisado cualquiera El 911 Pero no Parece que La cosa no fuera con los ciudadanos En este juego En cuanto a interiores se refiere al menos El tío tiene problemas con la iglesia Hasta han planeado una auditoría de emergencia Auditoría ¿Van a por su dinero? Por descontado Pero esto es otra cosa Se conectan con cables a unos cachivaches electrónicos de pega Y juegan a los psiquiatras unos con otros Cachivaches El tío de la máscara no parece que sea capaz De recitar palabras de demasiada labia No es como El otro tío Que habla como con desgana Y que le dice estúpido cualquier cosa que ve Pero qué cojones Ah, que estamos tratando de concertar una cita Vale Vamos a ir a ver a un psicólogo Engañándole Haciéndole ver que tenemos una diarrea intensa Y no se nos quita No, un psicólogo No, un psicólogo no Un médico, ¿no? Un dolor de estómago muy intenso Esto debe ser cosa de un médico Ya lo veremos cuando lleguemos a esa situación Y ahí continúa la misión, ¿no? Y si queremos repetir esto Podemos, sí Podemos repetirlo Lo he sermoneado Aquí no se repetiría la misión Se repetiría la charla con Siska Con Siska no Con Sitarra nada más, ¿no? Bueno, a ver qué podemos ponernos Y ya está Uy Ah, vale Coño, he secado la arma sin querer A ver, un momento Ah, eh Espera, espera, espera Cocha petición Ah, vale Que tenemos en lo nuevo Vale, pues a ver Que nos podemos poner Con ocho puntazos Pulsa le B Para crear una distracción Pues Pulsa le B Para crear una distracción Con robots Vale Vale, vale, vale Me convence, se mejora Pero mucho además Activa el bloqueo De los sistemas Ah, necesitamos encontrar Datos adicionales Tenemos cuatro puntos ¿Podemos aprender algo más con eso? Vale, mira, esto El dispositivo de Electroshock Que es como una especie De granada aturdidora Vale Pues yo creo que vamos A dejarlo por aquí Así que espero que os haya gustado Este vídeo Señora, sí Señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos Con el siguiente De Watch Dogs 2 Creo que no me voy a poner Nada más por ahora Lo dejamos así Al personaje Me gusta bastante La imagen de la luna Que se ve En el fondo de pantalla Tiene un pedazo De fondo de pantalla El personaje Tan limpio Solamente con las aplicaciones Necesarias y tal Que me da esta envidia Este hombre debe tener Un gran bloqueador De publicidad Para móviles Fijo Adiós No, espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos Pues Madre mía Un prostíbulo Tío Nos veremos Intentando activar eso Sirenas de la policía Tutiplen Y volvemos a activar El volumen Claro Voy a tener que cortar Seguramente Para que no se vean Esas titorras Pero En fin Es lo que hay No me lo estarán diciendo a mí Eso, ¿verdad? La poli está persiguiendo A un individuo Vale Están deteniendo a un individuo Que debe de cometer algún delito Me gusta que No solamente lo hagan con nosotros El Tema de buscarnos Me gusta, me gusta ¡Adiós! ¿Quién coño ha muerto? Espera ¿Quién coño ha muerto, tío? Es que no paran de pasar cosas, tío Oh, fuck Vale, ¿ya está? ¿A qué ha venido el qué? Mira, mira, mira Voy a hacer esto Espera No, me subo encima ¿Qué pasa? El tráfico está cada vez peor Porque cada vez conducís peor Hijos de puta Ahora sí Adiós ¿Aê? Desde el plano de la revolución Perdón Perdón ¿Qué? No, ¿qué me gustaría hay? No, 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 no... Gracias.